Dios es grande, Dios es maravilloso, nos bendice continuamente. Él es tan amplio que nos sorprende día a día y Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra Argentina y auguramos que se viene más, se viene más bendición, más poder de Dios, derramándose sobre toda carne. Y estamos en los tiempos finales y es promesa divina de que Dios lo va a estar haciendo. Y yo creo que Dios está levantando generación nueva, está modificando conceptos porque Él tiene un plan tremendo y lo quiere cumplir en este tiempo en nosotros. Y bueno, dicho todo esto, quiero introducirlo a un pastor que he conocido no hace mucho y me ha causado una linda bendición. Bienvenido Jairo, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Queremos que te presentes, cuánto hace que estás ministrando, que dónde estás y de esa manera la gente poder conocer lo que Dios está haciendo en tu ministerio también. Bienvenido. Cómo no, buen día a todos y ante todo quiero saludar a todos los que nos están viendo. Bueno, me presento, doy gracias a La Gaceta por este espacio, a ustedes pastores por permitirme estar con ustedes. Pertenezco al Ministerio Centro Cristiano de Ortoma. Nosotros estamos ubicados en la calle Francia y 197 en Talar. Y bueno, hace unos tres años y medio hemos comenzado el ministerio y en verdad creo que, bueno, disfrutando del favor y de la bendición de Dios. Seguro. Y qué bueno, ¿no?, que en este tiempo donde Dios empieza a movilizar ha levantado el ministerio. Ustedes seguramente con fidelidad al Señor, tal vez desde hace tiempo, pero Dios los promocionó ahora a un cargo mayor, ¿no?, a estar ministrando. Sí, yo creo que me siento muy identificado con la historia de un bambú, que es el bambú japonés. Él pasa un proceso de anonimato y aparentemente al principio puede causar una decepción para muchos porque es sembrado y no se ve nada, pero mientras que no se ve, él comienza a crecer hacia abajo. La historia habla sobre él y se describe que lo que no creció en siete años, él logra crecerlo en un mes. Entonces yo creo que a veces hay ministerios que son reservados por Dios, tratados y procesados y creo que viene un tiempo de visibilidad. Creo que nosotros estamos disfrutando hoy día de un tiempo de visibilidad como creo que muchas personas del otro lado se sentirán identificadas y estarán en el mismo proceso. Por eso quiero animarlos a que tengan confianza en Dios de que lo que no se ve hoy es porque Dios lo está procesando para que sea visible mañana. Buena palabra, buen ánimo también para nuestros televidentes, porque hay muchos y están allí expectantes de recibir una palabra a Dios. Yo creo, José, también que Dios está haciendo algo en distintas áreas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva ministerial? Bueno, me quedaba pensando lo que decía el pastor de estos periodos de anonimato, ¿no? Que el mismo Jesús tuvo 30 años de silencio donde era nada más que el hijo del carpintero y la gente no daba crédito. Es más, en su propia aldea no pudo hacer milagros, dice la Biblia, porque confundían un poco su districidad. Y son esos procesos de Dios que a veces hacen que uno crezca en ese silencio, ¿no? Yo la pregunta que le haría al pastor es, ¿el nombre de Artoma puede ser? ¿Tiene un significado el ministerio? Sí, sí, el nombre de nuestro ministerio es Centro Cristiano de Artoma. La palabra de Artoma es una palabra griega. Cuando Dios me llama al ministerio y puedo interpretar que la plataforma en la cual nos moveríamos sería esta. Esta significa, de Artoma viene de la palabra de Ortosis, y significa en lo que nosotros conocemos hoy como el castellano lo que sería Reforma. Es volver al principio original para volver al presente trayendo lo antiguo para establecer lo que está torcido a ser lo nuevamente original. O sea, es como que enderezar lo torcido hoy día vendría a ser. Eso es de Artoma. Bueno, justamente el Señor lo pedía, ¿no? Que volvamos a la Ascenta Antigua, ese recurrente Dios, ¿no? En esto porque el hombre en su afán de querer mejorar, desmejora, ¿no? El hombre quiere cambiar y es bueno que esté siempre deseando novedades, pero muchas veces pierde el plano original. Exactamente, yo creo que el gran problema es que de a poco nos vamos desvirtuando y Dios está nuevamente reafirmando y puliendo las áreas de lo que nosotros interpretamos que es la restauración de este tiempo. Áreas que conocemos, finanza, familia, el ministerio de la mujer, la intercesión, la profecía, los ministerios apostólicos, proféticos y cuantas cosas que no son nuevas, siempre han estado en la Biblia, pero que necesitan un pulido y que nosotros la reveamos con delicadeza porque detrás de eso hay una activación sobrenatural que es lo que creo que todo hombre de Dios, todo ministerio necesita para lograr la eficacia que hoy necesitamos. Yo creo que Dios está enderezando muchas áreas de la iglesia para poder alcanzar grandes resultados en forma acelerada. Seguro, y bueno, vaya para usted que está del otro lado allí orando y esperando ese tiempo de promoción, ese tiempo de destape, ¿no?, de su propio ministerio, ya viene, no hay que afanarse. Dios tiene bendición para ustedes. Seguimos con LG.